Santa Sede. Dar buen consejo al que lo necesita es un verdadero acto de amor. El Papa Francisco realizó la audiencia general de este miércoles en el Aula Pablo VI, donde le recibió una gran multitud de fieles procedentes de todas las partes del mundo. A pesar de que el año jubilar concluyó el domingo 20, esta semana ha decidido proseguir con las catequesis sobre la misericordia. En concreto, reflexionó sobre aconsejar y enseñar. De este modo, en el resumen hecho en español, el Santo Padre explicó que la catequesis está dedicada a dos obras de misericordia muy relacionadas entre sí, dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. La falta de instrucción, advirtió, es una grave injusticia que atenta contra la dignidad de las personas. Asimismo, dijo que cuántas personas y sobre todo niños a causa del analfabetismo caen víctimas de la explotación y de otras lacras sociales. Por esa razón, el pontífice subrayó que la Iglesia ha sentido siempre la necesidad de comprometerse en el campo de la enseñanza para cumplir su misión de evangelización. Además, recordó que muchos santos han consagrado su vida a la educación de los más desfavorecidos, sabiendo que ese es el camino para superar la miseria y la discriminación. El Santo Padre afirmó que dar buen consejo al que lo necesita es un verdadero acto de amor hacia las personas que están desorientadas o tienen dudas, recordando que todos podemos tener en algún momento dudas sobre la fe. Indicó que la escucha de la palabra de Dios y la catequesis nos ayudan a superar esas dudas. Además, es importante concretar la fe en nuestra vida para que no se convierta en algo teórico y abstracto. La experiencia del amor y del perdón de Dios que hemos vivido en este Año Santo concluyó, permanezca en nosotros como inspiración permanente en la caridad hacia los hermanos.